El Liverpool volvió a humillar al United. En Old Trafford y con la presencia de Manuel Ugarte y Federico Chiesa en las gradas, chocaron el United y el Liverpool. 26-7 para el Liverpool era el resultado agregado en los últimos 10 enfrentamientos por Premier. Incluso aficionados Reds recordaron el 7-0 del año pasado. Apenas al 8, Alexander-Arnold abría el marcador y lo festejaba saludando a la cámara como Steven Gerrard. Pero el VAR lo anuló por offside de Salah. Pero al 35, Casemiro falló en un pase que Gravenberg aprovechó para servir el gol de Lucho Díaz que aumentó al 42 para cerrar la primera mitad 2-0 arriba. Ten Hag sacó a Casemiro en el medio tiempo después de los errores en los goles de Liverpool. Y al 56, otro error en salida ahora de Mainou, terminó en gol de Salah para sellar la goleada. 15 goles y 6 asistencias en 15 partidos para el egipcio jugando contra los Red Devils. El United vuelve a perder contra el Liverpool, que le convirtió 18 goles en los últimos 6 enfrentamientos. Con esta victoria, los Reds alcanzan al City en el liderato y son el único equipo que aún no recibió goles en la Premier. ¿Será que va a pelearle el campeonato al equipo de Pep? El Chelsea no levanta y así terminó Cole Ballmer tirado en el campo después del pitido final. Con los refuerzos, Pedro Neto desde el inicio y Joao Félix, que entró en la segunda parte, los Blues no pasan del empate contra el Crystal Palace en Stamford Bridge. Nicholas Jackson anotó y celebró como el tirador turco Yusuf Viquec, que se hizo viral en los Olímpicos. Aunque marcó su segundo gol en Premier, el delantero está siendo bastante criticado por fallar en la definición. Por cierto, antes del juego, firmó una extensión de contrato hasta el 2033. También fue presentado Jadon Sancho, que vio el partido desde las gradas. ¡Vuelveney! El 17 de octubre del año pasado, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda en el Uruguay-Brasil por eliminatorias sudamericanas. Casi 11 meses más tarde, se prepara para volver a la cancha. Desde Arabia anunciaron que ya se unió a los entrenamientos y ahora el aljilal dio el paso que faltaba. Como con la llegada de Joao Cancelo, el equipo tenía nueve jugadores extranjeros, uno más de los que se pueden registrar en la Liga Saudí, decidieron sacrificar a Renan Lodi, lateral brasileño que podría irse a Turquía, donde el mercado cierra hasta el 16 de septiembre. Neymar jugó apenas cinco partidos oficiales con el club árabe. El último fue el 3 de octubre del 2023 por la Champions Asiática. Y ya que hablamos de brasileños, esta tarde será la primera vez que Hendrik y Vítor Roque se encuentren en Europa porque los dos están convocados para el Real Madrid-Betis en el Bernabéu. Aunque creen que ambos empezarán en la banca, obviamente uno con el equipo merengue y el otro para los de Sevilla. En el Madrid se espera que Carleto vuelva al tridente de ataque titular, Vini, Mbappé, Rodrigo. ¿Creen que alcance para mejorar? Mientras que en el Betis hay varias bajas. Isco, Bartra y el nuevo refuerzo, Giolo Celso, no estarán. ¿Cevallos se quería ir? Dos días antes del cierre del mercado, el Betis había decidido ficharlo. Incluso el jugador se había despedido de varios compañeros. Pero las conversaciones entre los clubes no avanzaron y el traspaso se cayó. Esto lo habría desilusionado bastante. Según el sitio relevo, su entorno lo vio muy apenado cuando la negociación fracasó. Pero Carleto aclaró hace unos días que Ceballos es importante para la plantilla y que lo tiene en cuenta para esta temporada. Es cierto que no ha tenido los minutos que quería o merecía, pero estamos contentos de que se haya quedado con nosotros y será muy útil para el equipo. Otro movimiento que no se hará es el de la joya argentina de 17 años, Franco Mastantuono. Aunque hubo varios contactos entre la directiva merengue, especialmente de Santiago Solari con River Plate, decidieron dar marcha atrás por ahora, apunta el diario Marca. Barcelona, Manchester City y Manchester United también tienen en el radar al centrocampista ofensivo. Confirman, Ozymen no jugará más en el Napoli. No se va a reincorporar a nadie. Los que están fuera del proyecto se quedarán fuera del proyecto, explicó el entrenador del equipo, Antonio Conte. Además, el director deportivo del club agregó, La situación es muy clara. Ozymen expresó su deseo absoluto de no quedarse ni jugar en el Napoli. Intentamos cumplírselo. Según reportan, Arabia no sería una opción porque el mercado cierra mañana y la mayoría de los equipos ya no necesitan un 9. Y hablando de 9s, Lucho Suárez volvió a marcar un doblete con el Inter Miami. Van 6 goles en los últimos 5 partidos. Esta vez fue en la victoria 4x1 ante el Chicago Fire. Lleva 16 en 20 partidos, a uno de Cristian Arango, el colombiano del Ralston Lake, que es el líder de goleo de la MLS. Oigan, cuando terminó el partido del Barça contra el Valladolid, se hizo viral este video de Hansi Flick consolando a Héctor Ford, un juvenil que todavía no tuvo minutos en lo que va del torneo. Lo había mandado a calentar, pero al final no entró. ¿Qué les parece, cracks?